Buenas tardes, José Ángel, y a la audiencia les informo que el Centro Universitario de la Costa Sur presentará en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara el noveno coloquio internacional sobre biodiversidad, recursos naturales y sociedad. Espacio dedicado a discutir los temas relacionados con el medio ambiente, la conservación de la naturaleza y el manejo sostenible de los recursos. En esta edición se abordará el tema medio ambiente y el sustento de la humanidad como una forma de reconocer la dependencia que tenemos los seres humanos de los procesos en los ecosistemas. Así lo informó Enrique Jardel Pelaez, director de la División de Desarrollo Regional en el Cucosta Sur. En el marco de este coloquio también se entregará el reconocimiento, naturaleza, sociedad y territorio a la activista y filósofa india Bandana Shiva, ecologista y filósofa india involucrada en la lucha contra el neoliberalismo y defensora de los derechos de los pueblos. Con ella participan en el panel de discusión Elena Álvarez Buila y Gary Paul Naham. El coloquio se realizará el próximo 7 de diciembre en el Salón México 2 del Hotel Hilton a partir de las 17 horas y será moderado por el biólogo Enrique Jardel Pelaez, profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario del Cucosta Sur y especialista en Ecología, Conservación Biológica y Manejo de Recursos Naturales. Pues esta es una de las actividades que el Centro Universitario de la Costa Sur tendrá en la Feria Internacional del Libro, además de la presentación de textos del fondo editorial de este Centro Universitario. Esta es la información. Muchas gracias, Gladiola. Buenas tardes. Gladiola Madera, nuestra compañera desde...